Estamos con la cocina siciliana, con la cocina del norte de Italia. Estamos con una de las madres patrias que tenemos en nuestra Córdoba, con todos los sabores. Pino y el señor Omar Serra, el chef invitado del día de hoy. Omar, ¿cómo va la preparación? Bueno, ya tenemos lo que se llama la mesa en plaga, la presentación de los platos. A ver, hágame la presentación. ¿Qué es la presentación de cada uno de los platos? Ahora tenemos, vamos a... Vamos con lo que es el plato ya terminado. Entonces vamos a producir el corte. A ver, corte. ¿No? Y en el corte aparece lo que es... Entonces, acá lo tenemos con mayor claridad. Mira lo que es eso. Claro, es una comida fresca, acompañada con vegetales. Exactamente. Bien, ¿qué nombre tiene este plato? Muzarela en carroza y todo... Esto es del Mediterráneo Roma Injú, hasta llegar a Sicilia. Sí. Y esto es los Alpes. Una cocina contadina, pobre, gentil y sobre todo de cuerpo. En donde los elementos son simplemente dos. En la misma patata con la condición natural, acá le agregamos harina para que se produzca lo que se llama el elemento glutinante, para darle mayor almidón. Sí. Poca, poca. Una proporción mínima. Claro. Y después, como sabor, agregamos lo que se llama la pasta del salame. Ustedes le pueden agregar cualquier elemento que le pueda hacer. Bueno, cuénteme sobre los canones, por favor, la preparación. Ahora sí vamos a profundizar un poquito. Pino, ¿este es un postre? ¿Es postre o es...? Es postre, sí, postre, postre, sí, 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 sí. Bueno, a ver. Esto normalmente se termina, te mangas un plato de esto, es el último. ¿Postre? Llamas el postre. Claro. Con el postre siciliano, te digo, esto se hace un poco más a nivel, un poco más picolino, más chiquitito, porque si no, en realidad, en Sicilia es un tamaño así. Ah, caramba. No, 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 es casi el doble de esto. ¿La masa es frita? No, la masa sí, la masa se prepara, bueno, hay que pegarla bien, porque la masa es lindo que en el momento, para que la gente tenga, digamos... ¿Es parecida a una masa fino? Es parecida, no, es una masa como hacen acá, la empanada. La empanada. Un parecido a esa. La empanada, hay que trabajarla con máquina, se hace con un producto, se le pone un huevo, se le pone tipo canela, sí, tiene su trabajo. ¿Y un relleno específico? Es un relleno de ricota. Ah, rico. La ricota se prepara con... ¿Cómo se dice ricota en italiano? Ricota. Ricota. Ya sabía. Lo que pasa es que en Italia, especialmente más al sur, la ricota normalmente la preparan con ovejas o cabra. Esa es la leche de eso. Entonces sale más pina, es más suave. Claro. Y acá de baje un poco, un poco más, hay que dejarlo con tiempo, hay que hacerle más, bueno, dos, tres días para que se abasca un poco la que queda más suave. Más suave. Sí, después se prepara esto, se frita, se frita, el cucurucho se frita, se prepara la ricota y se rellena. Bueno, se le pone a la punta un chocolate para la ñarita, azúcar impalpable, ¿viste? Porque acá se ha caído un poco el azúcar porque se prepara en el momento, eso va a... Vos en el momento que lo haces, lo llenas y a los diez minutos tenés que darle, entonces te quedas perfecto, más vistoso. Esto te ha preparado una hora y media, anda, entonces... Ah, bueno, es maravilla, es maravilla la vista. El rico es riquísimo, después lo van a probar todo, es riquísimo. Bueno, qué lindo, bueno. ¿Puedo? ¿Ya estamos acá? ¿Puedo? Nada más que un minuto. ¡Aguanté! Estamos contentos. Es nuestra obligación decir gracias a las personas que hoy deberían haber estado presentes, que lamentablemente por circunstancias personales no están, que la presidenta joven Laura Bocetti... Atención. Saludamos a... ¿Presidenta de qué? De Familia Trentina, pido disculpas. Bien, Familia Trentina, bien. Marilu Fernández, que es otra hija de Bento, que por razones de trabajo en Pilar, no podamos dar el nombre del lugar. ¿Ya lo vamos a hacer venir? Exactamente, agradecemos mucho Hernán la posibilidad de los tengamos. Muy agradecido. Nos encanta tenerlos aquí, por supuesto que siempre el tiempo es poco, porque hay tantas cosas para contar y volvete escuchando. Gracias Aguante Italia. Y otra vez vamos a hablar con música, con música, con canciones de Italia. Vos cantás el Padrín, la música del Padrín. Vamos a la pausa, vamos a cambiar el auto.